Yo no le tengo que decir nada. Los trabajadores son mayores de edad y saben lo que tienen que hacer y son responsables y son gente muy útil y son imprescindibles para la vida del país. Yo apuesto a la racionalidad. ¿No hay otra salida, presidente? ¿Cree que está la esencialidad? A veces no hay otra medida para asegurarnos de que tener la certidumbre que el servicio se cumple. Hay representantes de la oposición que de alguna manera han salido a decir en estos días que también usted tiene alguna culpa en esto de la falta de asistencia en algunos centros de salud del país. ¿Usted esto cómo lo ve? La libertad es libre. Tienen derecho a opinar como les parezca. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Igual estamos en tiempos preelectorales, me parece. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Si pones las medidas, porque pones las medidas. Y si no las pones, también porque no las pone. Si tuvieran un boliche, le diría... Tendría una respuesta jocosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.